Los atacantes colocaron un cera, deben destruirlo. Estoy allí, estoy allí. Pucha ahí, ahí estaba mi... Tiene que romperlo. Miro, es por ahí. No, hay un hueco. Está de izquierda. Ahí. A tu derecha. Derecha. ¡Aaah! Izquierda. ¿Dónde? Ahora sí está a la derecha. ¡Oh, buena! ¡Se activa! ¡Se activa! ¡Se activa! ¡Se activa! ¡Atrás tuyo! ¡Corre! 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 ¡Te da tiempo! ¡Matenlo! Ah, creo que sí te da tiempo. ¡Mito clutch! ¡Mito clutch! ¡Victoria para los aliados! ¡Ay, esto me tengo que gritarle para que me pare bola, huevado! Ajá, hechSe rakajaja ajá, hech, ajá ajá,育, ajá,iejodenlo Mito estaba intentando desfaz adulthood Aficionarlo wai, jajajaja ¿dónde estaba la bomba? Jajaja